De lado solo mi amor Así pues Así pues Así, así El topojo de Cina de San María El topojo Hola ma Está bien, está bien Está bien, aquí recto Ok, bueno Aquí recto Yo te digo que lo voy a hacer Salud de Cina Hola Se quedó He entrampado a mi pobre hijo Que es la hora de mi hijo Ey, ey, ey Está la heredía, quiero mi alegría Grite, corre, grite Cájate, haga algo Ay, Dios mío Grite pues Grite pues Grite pues Grite pues No, vale, va, 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 va. No, 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 no. hay que vivir que es furia mucha gente yo te canto aquella dale que te canto aquella si, si no, si, si no, si, si no, si, si, si no, si, si imaginen que yo soy tan loca si soy algo más de cuatro cosas y es que a la gente nada les importa vivo mi vida como lo hace cualquier otra no se imaginen que yo soy tan loca si soy algo más de cuatro cosas y es que a la gente nada les importa vivo mi vida como lo hace cualquier otra ay 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 dios mio aquí podemos dejar las cosas bueno, si, aquí podemos dejar las cosas muchachos este yo voy a entrar con mi hija porque parece que ay 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 No es que lo que pasa con el botón No es que lo que pasa con el botón Por el botón, ya se da la vuelta para que se haga por el telado Si le entretene que espera No te decía que le dije que le dije Ok Me quedé dentro ¿Qué? Soy loco, ¿no? ¿Ahí en la entrada eres? No, no, no podéis Ah, bueno, vamos Ya yo me dejo el siguiente Me importa, no nos olvides, que ahora tenemos que bajar el estreno, chiquito que te bajes, te bajes, y voy grabando, y va grabando la salida de todas ellas, ok, sido, sido.